Yo, con esos niños niña no puedo parar Nunca a los niños me enamoró Hoy tengo un pueblo y hoy la vida te da No, pa' hoy a los niños vamos a dar Desde el año y la vuelta te llevo a dar Para que el pueblo pueda estar de fiesta ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! Francisco Pacho Casiani, número uno Del equipo de Santa Rosa Y toda la orden se prepara Pacho Tiro al arco, gol, sí señores Este está empatado Bueno, Esteban Eribe, número cuatro Dorsal número cuatro Cobró Esteban, tiro al arco Golazo, sí señores Ok, el turno es para el número siete Dorsal número siete Franklin Junior Del equipo de Alianza Santa Rosa Señores, sí señores Dio la orden el juez Tiro al arco y gol Por poco lo ataco Bueno, tenemos a Kevin Romero Que saca número cinco Por parte del club de Estudiantil De Confernalco Tiro al arco, gol Bueno, el turno ahora es para el Dorsal veinticinco Edilson Anaya, señores y señores Santa Rosa, cobró al arco Gol, sí señores Sí señores Franklin Jiménez Franklin José Jiménez Con dorsal número quince Tiro al arco y lo tapó Lo tapó Pacho Ocasiani, señores Sí señores Bueno, dorsal número catorce Para Juan Sebastián González Se prepara Tiro al arco y lo botó Lo botó Esto sigue empatado Bueno, el turno ahora es para el número treinta El arquero, el cuarta meta Julián Martínez Tiró al arco, gol Bueno, el Gamer González Que saca número veinte El mejor jugador Pegó en el palo Pegó en el palo Y Confernalco Queda campeón, señores y señores Quedó campeón Confernalco Categoría dos lindos Dos lindos promocional Gamer Pegó la pelota en el palo Y sale Confernalco Campeón, señores y señores Confernalco campeón Por la vía de los tiros Desde el punto penal L烧 Categoría dos lindos promocional Tres Más Categoría dos lindos Yer